5 cosas que no conocías del Embajador de los Mares 1. El buque de escuela ARC Gloria es un velero tipo bergantil barca, el cual fue construido en España en el año de 1968 y actualmente lleva 55 años de servicio en la Armada de Colombia 2. El mascarón de prueba del buque de escuela ARC Gloria está inspirado en María Salud, la hija del escultor y el capitán de navío, Víctor Gutiérrez Jiménez 3. El buque de escuela ARC Gloria cuenta con 23 velas, de las cuales 10 son tipo cuadras y 13 tipo latinas 4. Durante la navegación, el buque de escuela ARC Gloria cuenta con la capacidad de salinizar el agua del mar y convertirla en apta para el consumo humano 5. El nombre de nuestro Embajador de los Mares es un homenaje a su madrina, la señora Gloria Zawadzki Suárez de Rebeis que en ese momento era la esposa del señor ministro de defensa quien autorizó la construcción del buque Les voy a regalar un último dato, y es que el sistema principal de propulsión del buque son sus velas pero nosotros contamos a bordo con un motor diésel el cual ayuda a propulsar el buque durante la navegación cuando los vientos no son favorables Si quieres saber más información sobre nuestro Embajador de los Mares, te invito a que sigas nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!